¡Ajostombray! ¡Ajostombray a los críos, a obedeceros! ¡Manipuláis su educación para conseguir que siga esta demencia! ¡Y los dejáis preparados para que sigan teniendo vuestros mismos errores! ¡Esa es nuestra maldición, maldición! ¡Violencia! ¡Maldición, maldición! ¡Esa es nuestra maldición, maldición! ¡Misería! Esa es vuestra maldición, maldición, violencia Maldición, maldición, esa es vuestra maldición, maldición, miseria Esa es vuestra maldición, 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 maldición